¿Cuáles son las semanas más? Bueno, que uno tiene que sacar la conclusión y, como digo yo, resetear y corregir. Bien, acá la verdad que el grupo siempre estuvo unido, tanto los que jugamos, los que no. Hubo semanas que tocó participar más porque vinieron muchos partidos seguidos y, por suerte, yo me encuentro bien, estoy a disposición del entrenador para cuando me necesite, tanto ahora como estoy jugando y con partidos, con minutos más seguidos, a cuando me tocaba esperar. Esa es la clave del grupo, me parece a mí que todos somos importantes y nos tocará dar un paso adelante. Sí, como vos decís, la primera vuelta se mira de una manera y la segunda es distinta porque ya nos conocemos, los equipos se protegen, te conocen a vos, los partidos obviamente no van a ser lo mismo que al principio que ahora al final. Y sí es verdad que, bueno, ahora tenemos una oportunidad que para mí hay que ir día a día, semana a semana y sea el rival que sea y para mí la clave es creer, creer y sobre todo competir. Bueno, tanto ellos como nosotros si estamos ahí abajo es porque, bueno, hicimos cosas buenas, también cosas malas y tenemos que estar a la altura del partido que nos viene, no estamos jugando algo muy importante y como te dije antes, yo miro mi equipo, yo sé que ellos están como nosotros, habrá momentos que tendrán sus dudas pero yo no voy a dudar de mi equipo y como dije antes, si se cree y se trabaja, se puede conseguir. Yo la miro todos los días antes de dormir, antes de dormir miro la tabla y mi cabeza mira el logroñé tres escalones más arriba. Ese es mi objetivo y como te digo, el otro día el Sabadell le ganó Mallorca, nosotros tuvimos a punto de ganar, de ponernos por delante contra Mallorca, si vos viste en una jugada que yo remato de cabeza y porque esos detalles se deciden en esa área y ahora nosotros una mano, tres manos, no te digo una, tres manos y tuvimos esa mala suerte, pero bueno, como yo digo, para conseguir esa suerte tenemos que estar en el área rival y para eso hay que estar, para que pasen cosas. Y bueno, como vos decís, la clasificación, prefiero ahora no hablar porque me quita y nos quita energía. Nosotros tenemos que estar centrado en el domingo y como vos me preguntaste, día a día, semana a semana, porque es la clave, la clave lo dije antes, creer, creer y tener la fe de que se puede. Sinceramente, los números, te voy a decir, la verdad, tres puntos el domingo, es la única que puedo calcular. Obviamente, tanto de afuera como de dentro, todos queremos lo mejor y queremos sumar de tres, pero ahora hay que valorar todo, hay que valorar el punto, los tres puntos, pero las matemáticas hay que dejarlas para los que les gusta contar, como digo yo, digo, a mí dame de tres en tres. Sí, más que positivo, estoy con esa rabia de decir, estamos fuera de descenso, vamos a jugar contra un equipo que necesita lo mismo que nosotros. En esta categoría, ningún equipo no, por decirte, dos o tres equipos fueron superiores a nosotros. Pero los demás los competimos todos, tenemos la misma posibilidad que van a tener ellos. ¿Y por qué venimos abajo antes de tiempo? Y es lo que hablamos en el equipo, mantenernos unidos, que es el momento que toca ahora, más que nunca, y creer en lo que vamos a trabajar para este domingo. ¡Gracias!